En más de 150 centros de acopio instalados en el estado, la ciudadanía ha acudido a dejar sus arbolitos de Navidad luego de que concluyera el periodo festivo de fin de año, pero aún faltan más. Los arbolitos cortados en rechos agricultores son arbolitos con autorizaciones para esto, que nos brindan servicios ecosistémicos, que ya captaron dióxido de carbono, que ya captaron también contaminación, que retuvieron suelo, que amedicieron también el paisaje de la región, principalmente aquí de Las Vigas, que es donde más rechos agricultores hay. Y ahora que ya los disfrutamos en Navidad, invitamos a la población a que asistan más de los 150 centros de acopio, a que lleven sus pinos de Navidad, es totalmente gratis, que lo lleven, lo depositen ahí y que ahí tengan toda la confianza que se les va a dar un buen seguimiento y tratamiento de estos arbolitos. Juan Carlos Contreras Bautista, secretario de Medio Ambiente, explicó que los camiones de limpia pública no se llevan los arbolitos porque dañan los sistemas de compactación, razón por demás, para que así como los fueron a comprar, ahora los lleven a los centros de acopio a finalizar su ciclo de vida. Y para que los servicios de recolección de limpia pública de los municipios puedan tener más espacio, porque un arbolito ocupa mucho espacio, y si recogen tan solo de 15 pinitos en una colonia, se llenaría el carro y dejan sin recolectar los residuos urbanos que generan los habitantes de las ciudades. Es por eso que invitamos a la que población acuda, hay muchos, muchos centros de acopio en todas las ciudades más grandes del estado. La campaña Recicla tu Navidad tiene como fecha límite el 11 de febrero, con una expectativa de recolección de 12 mil pinos para este año. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.